No es posible saber si la reunión acabará siendo fructuosa o no, pero los preliminares de la denominada Mesa de Diálogo entre el Gobierno Central y el Gobierno catalán están generando muchos titulares sobre su puesta en escena y el reparto principal. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha confirmado su participación el miércoles en la Mesa, aunque previamente su intención es reunirse con el presidente de la Generalitat, Per Aragonés. Precisamente Aragonés ha anunciado que la delegación del Gobierno estará encabezada por él mismo y contará con dos consellers de Esquerra Republicana, Laura Vilagra y Ruggé Turrén. Y aunque ha dejado la puerta abierta a que se puedan sumar algunos consellers de Junts-Percat, ha rechazado la idea de los subconvergents de que en la misma puedan participar Jordi Sánchez y Jordi Turull, dos de los presos del procés que no forman parte del Ejecutivo catalán. Unas desavenencias que reflejan las diferentes posturas que los socios en el Ejecutivo tienen sobre esta mesa de diálogo, en la que Junts no confía y se muestra más partidaria de la confrontación con el Estado. Es el Gobierno quien tiene la legitimidad de la ciudadanía. Los partidos políticos tienen muchos ámbitos de trabajo y de interlocución con las distintas instituciones, pero de gobierno a gobierno es lo que nos da fuerza para representar a las respectivas sociedades para avanzar en pro de una solución democrática. En cuanto al orden del día de la reunión, todo parece igualmente incierto. La intención del Ejecutivo de Aragonés es que se hable de autodeterminación y de amnistía, mientras que desde el gobierno central, con la presencia de seis ministros, tres de ellos catalanes, se insiste en que las propuestas que se planteen no pueden estar fuera del marco constitucional. Uno de los puntos que posiblemente no se obviará será la ampliación del aeropuerto del Prat, un proyecto más concreto en el que tampoco parece haber consenso y que podría quedar en el aire.